El murciélago tiene la ropa y el sapo castrajo. ¿Y usted tiene él? La lechuta trapusa con mi bolso de trapusa. ¡Vaya fiesta! ¿Puedo entrar? ¡Bueno que sí! En la puerta entrega. Y muy contentos y único decidieron merendarla. ¡Ven a sojétalos! Pero cuando iban a empezar, pasó por allí la raposa. Olió el pastel y se animó a entrar. ¡Ach! ¡Ja, ja! ¿Quién hago mi visita? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién vive en esta casita? ¡Ja, ja, ja, ja! La marca falsa, el escarabajo de atajo. El murciélago tiene la ropa y el sapo castrajo. ¡Ach! 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 ¡Ach!